Trabajadores y sindicalistas de empresas termoeléctricas y mineras de Colombia se dieron cita en la Universidad del Magdalena para ser partícipes de un taller que abordó los retos y oportunidades de los cierres en la transición energética. Con el taller denominado Hablemos de Cierres, el Semillero de Investigación en Transición Energética y la Oficina de Relaciones Internacionales generaron un diálogo social con miembros de los sectores minero, energético y de hidrocarburos y centros de pensamiento para construir apuestas justas con actores del proceso. Con el Semillero de la Universidad de Magdalena yo he venido recopilando toda la información tanto de la central como de los alrededores de la planta, donde sí vemos que tanto a los trabajadores como a las comunidades se les genera un impacto social, económico. Es importante porque la academia tiene el conocimiento científico para poder enfrentar una situación tan compleja como el cierre de las minas. Y creo que en ese aspecto es muy importante las universidades. La iniciativa corresponde al proyecto CREATE 3.0, cuyo objetivo es brindar acompañamiento académico a empleados y sindicalistas de Termo Cartagena, quienes buscan acuerdos para evitar afectaciones socioeconómicas. El aporte que nosotros creemos que estamos haciendo desde la TU Berlín es poder reducir en la medida lo posible las asimetrías de información entre la empresa y los trabajadores a través de un diálogo sobre los saberes que nosotros tenemos. Lo que pretende el proyecto es generar una ruta de cómo se debe dar esa ruta de cierre, pero desde la visión de los trabajadores. Por tanto, este taller hace parte de la investigación para recoger información primaria y aportar elementos que puedan tener los sindicalistas en las negociaciones con la empresa. Desde 2018, Unimagdalena acompaña a comunidades de la región Caribe ante cierres de compañías eléctricas tradicionales, buscando implementar acciones políticas y climáticas para la sostenibilidad, lo que demuestra su compromiso con el desarrollo y la construcción participativa en el territorio.